¿Sabes cuándo los rayos del sol se apagarán? ¡Nunca! ¿Sabes cuándo las aguas del mar se secarán? ¡Nunca! ¿Sabes cuándo la luna dejará de brillar? ¡Nunca! ¿Sabes cuándo la rosa no vendrá del rosal? ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! ¿Sabes cuándo las nubes dejarán de llorar? ¡Nunca! ¿Sabes cuándo la gente dejará de sufrir? ¡Nunca! ¿Sabes cuándo la luna dejará de existir? ¡Nunca! ¿Y sabes cuándo te dejaré de amar? ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Nunca! ¿Sabes cuándo los rayos del sol se apagarán? ¡Nunca! ¿Sabes cuándo las aguas del mar se secarán? ¡Nunca! ¿Sabes cuándo la luna dejará de brillar? ¡Nunca! ¿Sabes cuándo la rosa no vendrá del rosal? ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! ¿Sabes cuándo las nubes dejarán de llorar? ¡Nunca! ¿Sabes cuándo la gente dejará de sufrir? ¡Nunca! ¿Sabes cuándo la vida dejará de existir? ¡Nunca! ¿Y sabes cuándo te dejaré de amar? ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! ¿Y nunca, 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 nunca. Gracias por ver el video.